Muy bien, ahora vamos a ver la corteza cerebral. Acá está la parte del simpático, las vías y neuroanatomía gruesa. Y con eso terminamos esta primera parte. A ver, esta diapoda de acá es crucial para que entiendan la corteza cerebral. Es clave la corteza cerebral. La corteza cerebral actúa o trabaja por columnas. Por columnas, eso tienen que saber. Entonces supongamos que este es el cerebro. Voy a hacer un esquema nada más. Entonces cada pedazo es una columna encargada de una función. Entonces recuerdan cómo era el pulmón, su neanatomo funcional, el ovulillo pulmonar. Donde llega el bronquiolo respiratorio terminal. El bronquiolo terminal y el respiratorio. ¿Se acuerdan del hígado? El asigno hepático. Pues no es cierto, el asigno hepático. En el caso del cerebro es la columna. La columna de corteza. Entonces esta columna tiene seis capas. La primera capa que ves acá, voy a poner en este esquema que está más fácil, es la molecular. La capa uno es la molecular. Molecular. ¿Ya? Esta de acá. La capa chiquitita. La capa dos es la granulosa externa. Granulosa externa. Granulosa externa. La capa tres, la piramidal externa. Piramidal externa. Capa tres. La capa cuatro, la piramidal interna. Perdón, la granulosa interna. La capa cuatro, la granulosa interna. ¿Ya? Capa cuatro. Ahí está. La capa cinco, la piramidal interna. Y la capa seis, la multiforme. Multiforme. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la capa uno, ¿ya? Es la molecular. Fácil, ¿te acuerdas? Porque es la más chiquita. Molecular. La capa dos, la granulosa que está hacia afuera, externa. La G es antes que la P. No te olvides. Luego viene la piramidal externa. Piramidal externa. Luego repites lo mismo, pero en interna. Granulosa interna. Piramidal interna. Y la última también es M, pero no es, pues, molecular, porque no es chiquita, es grande. Ah, será la multiforme. La multiforme. ¿Ya? Esas son las capitas. Tienen que saber, ¿no? ¿Para qué sirven cada una? Bueno, la capa uno, prácticamente, como es tan pequeña, su función es inmediata tisular. O sea, está ahí nomás en el tejido, instantáneo. No tiene ninguna otra utilidad. En cambio, la capa dos, por ejemplo, hace conexiones intrahemisféricas. Intrahemisféricas. O sea, conecta con otras áreas de la corteza, del mismo hemisferio. ¿Ya? La capa tres suele hacer relaciones intrahemisféricas, pero también intrahemisféricas. O sea, conecta con zonas del mismo hemisferio, pero también se proyecta a zonas del hemisferio contralateral. Por ejemplo, el cuerpo calloso sale de fibras de la tercera capa. Entonces, la tercera capa es intrahemisférica e intrahemisférica. O sea, las dos. ¿Ya está? Entonces, si te preguntaran el cuerpo calloso, ¿qué es? Un haz de fibras que conectan el hemisferio derecho con el izquierdo. ¿De qué capa sale el cuerpo calloso? Del A3. Del A3. La capa cuatro es clave, ¿ah? Es clave. La capa cuatro recibe fibras del tálamo. Es clave la capa cuatro. Recibe fibras del tálamo. Chicos, el tálamo es al cerebro como el primer ministro es al presidente, como Nadine es a Ollanta. ¿Correcto? Algo así. O sea, todo lo que hace el cerebro tuvo que haber pasado por el tálamo. No hay opción. Y todo lo que va a hacer el cerebro tiene que tener una retroalimentación del tálamo. ¿Ya? Por eso se llama unidad tálamo cortical. No hay presidente sin su primer ministro, pues no es cierto, es así. Entonces, todos tienen su estructura y el que coordina todo, pues abajo, ¿no? Entonces, el tálamo es el que coordina. Por eso, toda la capa cuatro está destinada a recibir las aferencias tálámicas. Aferencias tálámicas. En cambio, la capa cinco es justamente la principal eferencia. La capa cinco es una eferencia subcortical y medular. O sea, la capa cinco manda fibras fuera de la corteza, por ejemplo, a los núcleos basales o al tronco encefálico, y manda fibras a la médula espinal. O sea, es cortico fuga. Cortico fuga. ¿Ya? En cambio, la capa seis, la capa seis manda fibras, pero al tálamo. La capa seis manda fibras, pero al tálamo. ¿Está bien? Al tálamo. Muy bien. Entonces, vamos a ver estas capas que ven acá como ejemplos, ¿ya? Como ejemplos. Esta que ves acá, ¿qué capa tiene más gorda esta columna respecto de estas de acá? La cuatro. La tres está parecida. La cuatro está regorda, ¿ya? Entonces, esta capa está más gordita. Entonces, esta, por ejemplo, puede ser una capa, ¿ven las flechitas? Que predomina la aferencia, ¿correcto? Entonces, en este caso, en el libro donde he tomado la foto, esto corresponde al área sensitiva primaria. Es un área, un ejemplo de área sensitiva primaria. Ya después vamos a hablar de primaria secundaria. ¿Qué significa área sensitiva primaria? Que va a recibir todas las sensaciones que han pasado por el tálamo, obviamente. Salvo, ¿cuál es la única que no pasa por el tálamo? El olfato. El único sentido que tenemos que no se procesa es el olfato. Va de frente al cerebro, ¿no? Por eso hueles, ay, mi casa, ¿no? Huele a mi casa. Huele a mi abuela, dices, bueno, porque de chiquito ese olor ha quedado en tu cerebro y te lo ponen y recuerdas todito lo que significaba ese olor, pues, ¿no? Sin ningún procesamiento. Entonces, el olor no pasa por el tálamo. Cambio el resto, sí. Entonces, esto sube, área 4 o corteza capa 4, por ejemplo, la sensitiva. Váyanse a la derecha. ¿Qué tiene gordo esta columna de acá? La 5 y la 6, ¿no es cierto? O sea, esta básicamente es una corteza eferente, eferente. Y si te pongo las células de Betts, estoy hablando del área motora primaria, porque acá están las fibras que salen a la cápsula interna, o sea, a la médula después, y también al tálamo, porque al tálamo hay que avisarle que hay movimiento. Eso vamos a ver en disquineses. El tálamo tiene que dar autorización para el movimiento, ¿está bien? Entonces, esto sería el área motora primaria. Motora primaria. Tiene lógica, ¿no? Porque tiene más grueso esta corteza. Esta capa, perdón, de la corteza. Y esta de acá, que todo está equilibrado, bonito, esta es área de asociación. Área de asociación. Cuando tiene todo más o menos equilibrado, estamos en un área de asociación. El dibujo correcto deberían ser dos flechas de entrada, ahí es donde se equivoca este libro, dos flechas de entrada y dos de salida, porque un área de asociación tiene input y tiene output. Principalmente, porque entra capa 4, capa 5, capa 4, capa 5. ¿Ya? Así que corrijan ahí, ya está. Muy bien. Entonces, espero que con esto haya quedado claro. Tres conceptos, ¿no es cierto? Primero, que el cerebro opera por columnas. Es la unidad anátomo funcional, la neurona, eso es cierto, pero la estructura histológica es la columna. Segundo, que hay seis capas en cada columna. La 1, 2, 3, básicamente de conexión entre hemisferios. La 4 recibe el tálamo. La 5 bota afuera de la corteza. Y la 6 bota el tálamo. ¿Está bien? Y según el grosor, tienes las áreas. Donde predomina la 4, será sensitiva. Donde predomina la 5, 6, será motora. Y donde todo está equilibrado, asociación. Ya está. Muy bien, vamos a la siguiente. Sistema nervioso autónomo. Esto es para hablar del sistema nervioso autónomo. Esta sí tienen que saber todo. Por eso está para escribir. Porque todo eso tenemos que saber de memoria. Ya, de memoria. A ver. El sistema nervioso autónomo, correcto, tiene dos componentes. El parasimpático. En núcleos anteriores. Y el simpático. En los núcleos posteriores del hipotálamo. Ya. El parasimpático. Los núcleos anteriores. Y el simpático. Los posteriores. En el hipotálamo. Supongamos que está acá. Sistema nervioso central. Acá. ¿De qué me estoy hablando? Del hipotálamo. El hipotálamo es el centro regulador del sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Ahí está la regulación. Si tú me dices, ¿dónde está tu sistema nervioso vegetativo autónomo? En mi hipotálamo. Ahí está. Ahí está. El centro madre. La matriz. Los núcleos anteriores. Todo lo que es anterior acá. ¿Qué núcleos eran? Parasimpáticos. Parasimpáticos. Mientras que los núcleos posteriores. Azul posteriores. Van a ser simpáticos. ¿Ya? Vamos a poner acá simpáticos. Este es simpático. S. Y este es parasimpático. Perdón. S acá en inglés. Y P acá. Parasimpático. ¿Está claro? Núcleos anteriores. Y posteriores los simpáticos. Muy bien. Ya está. Seguimos. Este sistema nervioso autonómico, parasimpático y simpático, indistintamente de los dos, ambos van a tener un componente central y un componente periférico. ¿No es cierto? Un componente central y un componente periférico. Ya está. Vamos a ver el componente central. El sistema nervioso simpático. ¿Cuál es su componente central? O sea, ¿cuáles son sus núcleos centrales? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los núcleos centrales del parasimpático? Los pares craneales. ¿Se acuerdan qué pares craneales? 3, 7, 9 y 10. El par craneal 3, 7, 9 y 10. ¿Ven, chicos? 3, 7, 9 y 10. Son los núcleos parasimpáticos centrales. Obviamente que después del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es la madre. Manda señal ahí. ¿Ya? ¿Esto hasta dónde llegaba el vago? Porque el 3 arranca en el ojo, pues, ¿no? El 3 en el ojo. Tienes el 7, las glándulas en la cara. Luego tienes el 9, toda la parte de la faringe. Y el 10 agarra desde el esófago superior, larinque, ¿hasta dónde baja el vago? Hasta el colon transverso, ¿no? Algunos te dicen un medio, otros te dicen dos tercios, ¿no? Del colon transverso. Y de ahí, ¿quién agarra la posta hasta el recto ano en sistema autonómico? El plexo sacro, ¿correcto? Entonces, acá hay que aumentarle el plexo sacro. El plexo sacro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los componentes del parasimpático central son los núcleos 3, 7, 9 y 10, ¿correcto? Y el plexo sacro. Plexo sacro. Muy bien. Vamos acá. Esta fibra que sale, miren bien el esquema, la fibra que sale de estos núcleos ya sería el componente periférico, ¿no es cierto? Todo el nervio que está saliendo ya es el periférico. O sea, estos son los núcleos, que entiendo por núcleo 2, los somas. Los somas. Ese es el componente central. En cambio, si sacamos el axón, el axón es el componente periférico, ¿ya? Entonces, este componente periférico que ven acá se llamará neurona preganglional. Esta es la neurona preganglional. Preganglional. Como ves, es larga. Larga. Ponte el vago, es un nervio largote, ¿no? Desde nuestra cabeza va hasta el colon, ¿sí o no? Larga. ¿Qué libera? Acetilcolina. O sea, es colinérgica. Colinérgica. ¿Y con quién hace sinapsis? Con la neurona postganglional. Postganglional. Acá está. Otro núcleo, otro soma, ¿correcto? Pero este ya es periférico. Esta neurona ya es periférica, no es central. Es periférica. ¿Ya? A través del receptor, miren claro, nicotínico neuronal. Es un receptor nicotínico, o sea, deja entrar sodio, porque el receptor nicotínico deja entrar sodio. Cuando se le juntan dos acetilcolinas, se junta una acetilcolina, dos acetilcolinas y entra el sodio. Y este, por un axón corto, por eso le llaman visceral. ¿Por qué visceral, Doc? Porque está pegado a la viscera, pues. Está ahí nomás, encima de la viscera. Libera otra vez acetilcolina. Muy bien. Otra vez acetilcolina. Pero acá, esta caja que ves acá, esta es la viscera. El órgano, la viscera, no tiene receptor nicotínico. Tiene receptor muscarínico. Hay muscarínico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta siete se ha descrito. Receptores muscarínicos. Y, doctor, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué importa que sea muscarínico y no nicotínico? Es que el nicotínico, ¿qué metía? Sodio quimio dependiente, ¿se acuerdan? Quimio dependiente. En cambio, el muscarínico, ¿qué es? Está acoplado a proteína G. Es un receptor de la superfamilia, de los receptores acoplados a proteína G. O sea, no es un canal iónico. Es un receptor acoplado a proteína G. Por lo tanto, tiene múltiples funciones. ¿Cuál es la función del nicotínico de meter sodio simplemente que hacía? Despolariza. ¿Sí o no? El sodio solo despolariza. En cambio, ¿qué creen que hace un receptor acoplado a proteína G? De todo. De todo. Va a depender qué proteína G sea. G inhibitoria, G estimuladora, GQ. Hay como cuatro Gs. Y cada G activa un segundo mensajero y haces de todo. De todo. ¿Ya? ¿Dónde actúa esto? En las vísceras. En el corazón. En el pulmón. En el tracto gastrointestinal. Etcétera. 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 ¿Ya? Eso vamos a ver acá, a la derecha. Las funciones de cada órgano. Al menos los importantes. ¿No? Ya. Muy bien. Ahora vamos de retro. Al otro que nos tocaba hablar. ¿Cuál es? Entonces, el sistema nervioso central hipotálamo, núcleos posteriores, sale el sistema nervioso autónomo. Autónomo. ¿Pero de qué? Simpático. Simpático. Acá está. El simpático. Entonces, el simpático, como ves acá, va a tener una neurona preganglional. Ya no la voy a escribir. Se sobreentiende que es esta. Corta. Miren. Corta. Chiquita. Chiquita. Corta. ¿Ya? Corta. Y esta neurona preganglional corta, corta, va a llegar a sus ganglios, acá, que es la posganglional. Esto que está acá, que conocen, se llama cadena paravertebral. Estos núcleos están en la cadena paravertebral, paravertebral, y después se vuelve prevertebral. ¿Ya? Eso es anatomía. No voy a ahondar, pero simplemente quiero que vean que como está tan pegadito a la médula, la cadena simpática es paravertebral, alrededor de la médula, y al final, pum, se vuelve prevertebral. Los plexos del tronco celíaco, el hipogástrico superior, el inferior. ¿Ya? Paravertebral todas y luego se mete prevertebral. Tronco celíaco, plexo solar, el hipogástrico superior, el hipogástrico inferior. Prevertebrales. ¿Ya? Bueno, es anatomía. Entonces, de acá, de esta cadena paravertebral y prevertebral, sale la neurona posganglionar larga. Pero miren, la prevertebral, perdón, preganglionar libera cetilcolina y actúa en nicotínico neuronal. Lo mismo, ¿sí o no? Pero la posganglionar, ¿qué libera? Norepinefrina o noradrenalina. Eso es la pregunta de examen. En ningún lugar he dicho adrenalina, noradrenalina, noradrenalina. Y esta noradrenalina actúa en la víscera. Esto sigue siendo la víscera. Voy a volver a ponerlo para que quede claro, la víscera. Pero a diferencia del otro que es receptores muscarínicos, acá hay dos tipos. Hay receptores alfa y beta. Hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta 5. Pero quedémonos con alfa 1, 2, beta 1, 2, 3. Los receptores noradrenérgicos, noradrenérgicos de las vísceras. También están acoplados a proteína G. Y por ende van a ser miles de funciones en todas las vísceras. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todas las fibras parasimpáticas posganglionares son colinérgicas. Todas las fibras posganglionares simpáticas son noradrenérgicas. ¿No? Y acá están las excepciones. Siempre se vuelven las excepciones, ¿no? Que confirman la regla. Esta fibra que ves acá es un poquito más larga. Mírala. Es un poquito más larga. ¿Correcto? No mucho. Un poquito más larga. Y se encarga de ir por el nervio raquídeo, ¿no es cierto? Después de su posganglionar, a las extremidades, a la piel. Entonces, esto que ven acá es una fibra simpática, pero que está yendo hacia la piel. Pongan acá. A la piel. De las extremidades. El parasimpático no llega a la piel ni a las extremidades. Solo el simpático llega a la piel y a las extremidades. Pero el truco está en que llega con fibras colinérgicas y actúa sobre receptores muscarínicos. ¿Se acuerdan esto para qué glándulas era? Ecrinas. Para las glándulas, ecrinas. O sea, del sudor. Del sudor. Sudoríparas. Glándulas ecrinas del sudor. Muy bien. Y la segunda excepción, también pregunta de examen de básicas, es que hay un grupo de fibras preganglionares largas. Largas. Estas son fibras preganglionares largas. Que se van, con estímulo colinérgico, hasta esta estructura que ya no es una bolita, bolita del ganglio, pues no, de la cadena paravertebral o prevertebral, ¿verdad? Este cuadrado que ven acá es la adrenal. La glándula adrenal, ¿exactamente a dónde? A la médula. A la médula de la glándula adrenal. ¿Se acuerdan qué células habían acá? Las células cromafines. Células cromafines. Y estas células cromafines, que están en la médula adrenal, tienen receptores nicotínicos, o sea, vendrían a ser las posganglionares. Estas células cromafines vienen a ser neuronas posganglionares modificadas. Por eso, acuérdense, en embriología, ¿de dónde venía la médula de la adrenal? De la cresta neural. Acuérdense, la médula de la adrenal tiene origen nervioso. ¿De dónde? De la cresta neural. Entonces, la médula de la adrenal, no la corteza, porque la corteza produce aldosterona, cortisol y hormonas androgénicas. La médula, célula cromafine, produce qué? Miren, epinefrina, no noradrenalina. Adrenalina o epinefrina, que es un paso más allá, es con una metilación más. La noradrenalina, que ven arriba, tiene un metilo menos. La epinefrina o adrenalina tiene un metilo más y lo hace más potente. Es más potente. ¿Ya? Más potente. Esto se llama, este cuadrado de acá, es transmisión neurohumoral. Neurohumoral. ¿Qué quiero decir? Que esta epinefrina o adrenalina de una neurona, que es la cromafine, sale como hormona a la sangre. Entonces, sale a nuestro plasma sin un rumbo, porque no tiene un axón, sale al plasma y actúa en todo el cuerpo. Por eso, cuando nos asustamos, que es lo primero que sientes, la boca y el estómago. No, pues no hay un vacío ahí, porque se libera la adrenalina y hay una contracción de todo el plexo esplácnico. Y sientes ese vacío. Si te tiras de la montaña rusa, peor todavía, porque el estrés es máximo, entonces se contrae más y esa adrenalina sale a todo tu cuerpo. No, va matando músculo, matando todo, pero estás con adrenalina, ¿no es cierto? La adrenalina epinefrina, acuérdense, tiene igual su actividad sobre receptores alfa y beta, pero tiene más afinidad alfa, ¿correcto? Y se ha visto que es cardiotóxico, pues la adrenalina tiene afinidad alfa y beta, pero se ha visto que es cardiotóxico. Y principalmente, su actividad vasoconstrictora es la clave, vasoconstrictora es la clave, ¿ya? Es la clave. Muy bien, entonces, esas son las funciones, o mejor dicho, la histología del sistema nervioso autonómico. Para que no se confundan con otro color totalmente distinto, esta es la vía somática, esto que ven acá es la motoneurona alfa, la motoneurona alfa, que actúa a través de la placa motora, la placa motora, y la placa motora que vamos a ver en la clase 3, es acetilcolina, pero contra el receptor nicotínico muscular, no nicotínico neuronal, nicotínico muscular, y esto es en el músculo estriado, músculo estriado esquelético, esquelético, ¿ya? No tiene nada que ver, solo que se pone siempre para que no se confundan con la nicotínico neuronal, con el receptor nicotínico neuronal, y que no se confundan la acetilcolina de arriba de la colinérgica parasimpática y la colinérgica simpática, ¿ya? Bacán. Ahora sí, vamos acá a ver lo que hace en cada órgano, cada uno de los sistemas, ¿ya? El parasimpático en las pupilas, ¿qué es lo que hace el parasimpático en las pupilas? Miosis, ¿no es cierto? Miosis. Mientras que el simpático, midriasis. Abrimos la pupila más de 5 milímetros, ¿no? Y en miosis cerramos la pupila menos de 2, menos de 2, más de 5 milímetros, ¿ya? Yo sé que nunca se van a confundir acá, pero por si acaso en el extremo, yo estaba estresado, ¿cómo era miosis, midriasis? Acuérdate, tú abres tus ojos para ver al simpático, ¿no es cierto? O sea, simpático tienes que abrir más tus ojos, ¿ya? Midriasis. Muy bien. Glándulas salivares, el parasimpático aumenta la secreción. Aumenta la secreción de las glándulas salivares. Las tres, ¿no es cierto? La parótida, la submaxilar, la sublingual. Submaxilar, sublingual y parótida aumenta. En cambio, el simpático disminuye. Por eso un paciente cuando viene intoxicado por cocaína, viene con la mucosa seca. Seca. Ese es un dato que tienes que dar. Seca. En el corazón, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Ojo, no se olviden. El vago solamente puede llegar a los nódulos de control cardíaco, ¿ya? O sea, el nódulo sinusal, por ejemplo, y el nódulo auriculoventricular. O sea, el parasimpático solo llega al sistema de conducción. En cambio, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, pero también aumenta el inotropismo porque puede llegar al sistema de conducción y también al músculo, ¿ya? Ese es un dato. El simpático en el corazón puede llegar al sistema de conducción, al nódulo sinusal, al nódulo AV, acelerar los tiempos inotrópico, o perdón, dromotrópico positivo, aumenta la frecuencia, pero también puede llegar al músculo y aumenta la fuerza de contracción inotrópico positivo, ¿ya? Entonces, ese es un dato que obviamente en cardio lo van a ver más a detalle, pero acá vamos diferenciando, ¿ya? En los bronquios, el parasimpático contrae los bronquios, contrae, contrae, ¿correcto? Mientras que el simpático dilata, dilata, y eso es importante que recuerden, dilata porque actúa el receptor beta 2, beta 2, ¿ya? En cambio, arriba, en el corazón, ¿qué receptor actúa acá arriba? El beta 1, ¿no? El beta 1. El beta 1 contrae, ¿no es cierto? En el corazón, acá el beta 2 dilata los bronquios. Es importante que recuerden esto, que el parasimpático contrae porque la noche es donde más malo pasan los asmáticos, ¿no es cierto? Porque en la noche hay mayor tono parasimpático. Entonces, están más cerrados los bronquios de noche, de noche. Eso genera que más fácil hagan clínica de asma. Muy bien, ¿cómo es el peristaltismo del tracto gastrointestinal y de las secreciones? Aumenta. El parasimpático aumenta el peristaltismo, ¿correcto? Y relaja, relaja los esfínteres, los esfínteres, ¿ya? Igual aumenta todas las secreciones exocrinas, exocrinas, ¿ya? En cambio, el simpático, el simpático disminuye el peristaltismo y aumenta el tono de los esfínteres, ¿ya? El simpático baja el movimiento peristáltico y cierra los esfínteres, ¿ya? Y en cuanto a las secreciones, disminuye todas las secreciones el simpático, ¿ya? Por eso, por ejemplo, una comida puede caernos pesada si lo comemos en un estado del simpático activado, pues, ¿no? Porque por más que comas, tus glándulas no secretan, tu peristaltismo no funciona, pues, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo, cuando están estresados, mejor no coman. Mejor no coman. ¿Por qué? Porque peor la digestión se hace pesada. Se hace pesada, se complica, porque no es el trabajo del simpático digerir, ¿ya? El detrusor para la micción, el parasimpático lo contrae, contrae el detrusor, contrae. Mientras que el simpático lo relaja. Lo relaja. El trígono de la vejiga, el parasimpático lo relaja. Mientras que el simpático lo contrae. Lo contrae a través de receptores alfa-1, alfa-1, ¿ya? Y lo relajará a través de receptores beta-2, beta-2, ¿ya? En cambio, el detrusor lo contrae por muscarínicos, ¿ya? Por eso es importante. El parasimpático para la micción. A ver, ¿qué más? Genitales. En los genitales, básicamente en el varón vamos a conversar, el parasimpático es responsable de la erección, ¿ya? De la erección. Para que se suelte la arteria helicina, ¿correcto? Se puede liberar óxido nítrico y se produzca la erección. En cambio, el simpático es importante para la eyaculación, ¿ya? La eyaculación para que se contraigan las vesículas seminales, las glándulas, etc. ¿Ya? Entonces, erección parasimpático, eyaculación simpático. Vasos periféricos. Miren, el parasimpático tiene nulo efecto en cuanto a los vasos periféricos. ¿Ya? Eso deben recordar. El parasimpático no llega a los vasos periféricos. Es algo que tienen que recordar. En cambio, el simpático sí. El simpático produce vasoconstricción. Vasoconstricción a través de los receptores alfa-1. Alfa-1. O sea, el tono de los vasos periféricos es por contracción. ¿Y quién mantiene el tono? La médula espinal. No olviden que estos núcleos acá, antes que se me pase, ¿de dónde salían los núcleos del parasimpático? 3, 7, 9, 10 y el plexo sacro. Pero no les dije del simpático. ¿De dónde salen los núcleos del simpático? De las astas laterales. De las astas laterales de T1 hasta T12. Las astas laterales de T1 a T12 son las que tienen las neuronas o los cuerpos neuronales para el sistema simpático. Y por ende, son las que controlan la vasoconstricción. ¿Ya? Muy bien. Glándulas sudoríparas. Acá está el truquito. ¿Ya? ¿Quién inervaba las glándulas sudoríparas habíamos quedado? El simpático. Entonces, aumenta su secreción. ¿Está bien? Aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas. Este no tiene nada que ver porque están en la piel. ¿Llegaba a la piel el parasimpático? No. No. El páncreas sí. El páncreas exocrino, este aumenta su secreción. Su secreción. Y este simpático disminuye su secreción. Pero chicos, miren bien la palabra páncreas exocrino, no endocrino. En el páncreas endocrino, ¿qué aumenta el simpático? El glucagón. ¿Está bien? El simpático aumenta la secreción de glucagón del páncreas endocrino. Este es páncreas exocrino, el de la digestión. ¿Ya? Y es más, acá yo les pondría páncreas e hígado, ¿ya? Acá pongan el hígado también. El hígado también aumenta con el parasimpático y disminuye con el simpático. Y el riñón, al riñón no le llega el parasimpático, no, le llega el simpático. El riñón en el simpático produce renina, aumenta la producción de renina y aumenta la reabsorción. Por lo tanto, baja la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, en el riñón, los efectos netos son aumento de renina, aumento de reabsorción y baja de tasa de filtración glomerular. Eso van a ver en nefro. Muy bien, chicos. Eso es lo básico. Hay más funciones, claro que hay, pero esas son cosas que tienen que tener claras, claras, ¿ya? En todos los órganos que actúa el autonómico. Gracias. 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 Gracias.